Y ahora viene un momento que me apetece mucho que pase. Es una chica con una voz increíble. Pero tendréis que esperar. Esto se llama Cristina. Cristina. Pensar que el tiempo todo lo iba a curar. No fue sensato entre tú y yo. Creerte fue mi mayor error. Los mensajes fueron perdición. No quiero más. Dejemos de hacernos daño ya. Hay cosas que es mejor no guardar. La distancia, el olvido. Destino escrito. Historias delicado final. Y mírame. Dime qué ves. No quiero volver a caer. Y mírame. Que yo te olvidaré. Que no nací apenas comprendí la razón del colapso y el punto en el que todo acabó. Traté de hacerlo bien. Que todo fuese natural. Pero no bastó. Fue culpa mía. No sé. No supe verlo venir. Espero que un día lo entiendas. No quise hacerte sufrir. No quise hacerte sufrir. Fue muy cobarde. Mírame. Mírame. Dime qué ves. No quiero volver a caer. Y mírame. Y mírame. Y mírame. Que yo te olvidaré. Escúchame. Déjame que te explique. Porque de tu lado no quiero oírte más. Tu voz me hace recordarlo todo. Todo. Let's go. Y mírame. Y mírame. Dime qué ves. No quiero volver a caer. Y mírame. Que yo te olvidaré. Y mírame. Y mírame. Y mírame. Y mírame. No quiero volver a caer. Y mírame. Y mírame. Que yo te olvidaré. Impresionante. Cristina Ceballos. Fuerte aplauso, por favor. Una Singledicta. Amén. Un saludo.